Muchas gracias señora Presidenta, esta intervención es al solo efecto de aclarar el sentido del bloque, del voto de nuestros bloques, el interbloque de Juntos por el Cambio. Y una breve consideración, vamos a votar a favor de la propuesta del Poder Ejecutivo para el embajador Fuchs y vamos a abstenernos tanto en la propuesta del embajador a Honduras como el embajador a Venezuela. Reconocemos la facultad constitucional de enviar embajadores, la facultad del Poder Ejecutivo. Tenemos consideraciones especiales acerca de Honduras, de su doble nacionalidad, ya han habido casos donde se ha renunciado a la nacionalidad, es el caso de Timerman en su momento, en este caso no se ha operativizado esa renuncia. Y entiendo que hay otras propuestas incluso que en su momento se manifestaron, pero vamos a no votar en contra, si no vamos a abstenernos. Y en el caso de Venezuela en particular, nuestra consideración es contraria, categóricamente contraria a la política que tiene el Poder Ejecutivo Nacional con Venezuela, con su gobierno. Pero hemos encontrado la fórmula respetuosa, institucional, de abstenernos también en el caso de Venezuela. Al solo efecto de aclarar nuestro voto, esa es nuestra posición. Muchas gracias.